Hola que tal, están nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo 7 decks free to play para poder jugar la copa KC 7 decks que son buenos o que se han considerado buenos y que son muy fáciles de armar para casi cualquier persona de hecho algunos son puramente de los cambia cartas y otros si son un poco más caros pero aún así no tienen tantas URs como otros decks y bueno también diré unas cuantas cartas para sustituir, igual diré sus pros y contras y que cartas pueden ser buenas en contra de estos mismos decks por si se los encuentran por ejemplo los silvanos seguramente se los encontrarán y querrán saber que cartas son buenas para contrarrestarlos pero bueno empecemos con uno de mis favoritos que es el de dinosaurios este básicamente se trata de pues tener más ataque que tu oponente y darle duro y bueno como sabes también hay muchas cartas boca abajo que pone tu oponente entonces este deck lo que se dedica es o a destruírselas o negárselas o bueno ponérselas que no las puedo usar como por ejemplo formación Gyoku y Shinsenhu Shinsenhu no recomiendo que pongas 3 ya que se te va a trabar de hecho 2 también considero que es mucho si tienes mejor formación es Gyoku perfecto es mucho mejor aunque nada más puedas negarle una de todas maneras es más versátil que el Shinsenhu que tarda un turno en poderla activar y aparte tu oponente puede activar sus cartas en respuesta a esta entonces yo considero que es mejor Gyoku y bueno ciclón del cosmos también es buena por el hecho de que puede contrarrestar los decks de la ballena entonces si tienes mejor ciclón del cosmos mucho mejor y bueno los demás son monstruos puramente de dinosaurios poderosos recomiendo tener los 3 Brachios ya que te ponen a los monstruos oponentes en modo defensa entonces si tiene un monstruo poderoso que tenga poca defensa pues ya le hiciste ya que nada más necesitas activar el efecto de este se recama esa defensa y listo puedes sobrepasarlo con 2100 de ataque así que está muy bien y también es importante por lo menos tener una salamandra para que puedas aumentar un poco tu ataque en caso de que tenga algo más poderoso en el caso de que no tengas a la mandra pues igual se ve el sabio también es monstruo poderoso y bueno simplemente hidrogedon es para acelerar el deck todas las demás cartas son cambiables o sea puedes poner lo que tú quieras igual hay algunos que no corren búsqueda de fósiles por si aún no tienes a Rex en nivel 40 no hay problema puedes poner otra cosa yo lo pongo por el hecho de que me gusta acelerar mi deck tengo una carta que es un monstruo prácticamente esto es un monstruo y puedo seleccionar el monstruo que yo quiera entonces es lo que me gusta de esa carta por eso es que yo la llevo pero como dije todas las cartas pueden ser cambiadas recomiendo nada más tener 4 cartas de destrucción o de negación o sea que no pueda activar tu oponente de cosas por eso tengo una de estas una de estas y dos de estas recomiendo tener 4 de preferencia pues tener dos ciclones del cosmos y dos formaciones GyoKu es lo mejor pero si no tienes pues otra carta de Shinzen-Hu entonces es muy buena y en caso de que no tengas bueno esta es la que menos recomiendo pero pues de modo es otra otra carta ups primal sanguíneo 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 pantanos sanguíneos pues básicamente hace lo mismo nada más que no puedes tener ninguna carta de magia de trampa tú si controlas otras cartas de magia de trampa destruir esta carta las cartas mágicas y de trampas boca abajo no pueden ser activadas destruye esta carta durante la segunda standby phase después de la activación digo si no se destruyera por si sola después de la segunda standby phase sería muy buena pero como se destruye de todas maneras pues no es tan buena pero aun así pues te permite uno o dos turnos poder atacar a tu adversario sin tener que preocuparte tanto por sus cartas y también puedes poner fechas de hechizo o hola tornado por ejemplo para estudiar estas cartas en caso de que no las tengas ya que varias son SRs y URs entonces puedes poner hola tornado o fechas de hechizo la que tú quieras pero bueno ese es un deck ahora vamos al segundo deck es el deck del pescado dorado este deck es muy fácil de armar ya que nada mas necesitas algunos tickets del JCJ y unas cuantas cartas normales que es pues el pez dorado precisamente y otras cartas del cambio de cartas el pez dorado lo consigues en Avis Encounters y es una carta normal yo solamente tengo dos por eso es que ven que me falta una carta porque precisamente me falta un pez dorado y bueno esta carta es del cambio de cartas esta carta es del JCJ osea de tickets R y esta carta es por subir de nivel a Mako igual que esta y todas las demás son cartas cambiables todas las puedes cambiar recomendación es tener si remasamientos poderosos ya que es buena para poder volver a usar el efecto del pez volador caso de que oye pues tengo ya mi ostra en el cementerio ah pues lo revivo y ya con eso ya puedo convocar a mi pez volador sacrificar a la ostra y la ostra también pone otro token que puedes también sacrificar y bueno otra carta que también es usada es una carta de trampa pantano creo que se llama déjenme ver si esta carta que también es del cambio de cartas es espejador del pantano ya que lo puedes convertir en un pez entonces la puedes usar también para tributarlo así que es otra opción que tienes y bueno como dije las demás cartas las puedes cambiar por lo que tú quieras las únicas importantes son los monstruos y uno o dos renacimientos es muy bueno tenerlos como habilidad creo que si es muy importante tener profundidades místicas ya que no le veo otra habilidad posible para este deck profundidad mística te ayuda a pues tener a tus monstruos en un poder más alto y que no sean tan fácilmente sobrepasados entonces 1900 de ataque para cada monstruo pues ya es bueno para ellos bueno nada si esto va a tener 1800 pero no importa el señor ostra es el que va a ser sacrificado para poder usar el efecto del pez volador así que de todas maneras es muy bueno y bueno ahora vamos a nuestro siguiente deck este siguiente deck tiene muchas variantes yo uso bueno este deck es el de aliens básicamente lo que sí o sí necesita son tres de estos tres guerreros alienígenas tres telépatas alienígenas y mínimo un señor supremo alienígena puedes poner dos incluso también puedes poner si uno de estos o no ponerlo si quieres también puedes poner al niño alienígena también otra cosa importante es el aparato recombinador es así necesitas tres porque es la que pondrá contadores a tu enemigo y esa es la importante para usar luego también puedes usar renacimientos poderosos también es bueno en este deck que puedes revivir a tus alienígenas después de que se ha destruido este por ejemplo él le va a poner contadores y luego puedes revivir al mismo alienígena y ya poder atacar al monstruo que le acabas de poner contadores así que es muy bueno también nada más recomiendo tener un rayo en la base del cerebro ya que a veces se traba si tienes dos no recomiendo tanto tener dos pero bueno ya allí dependerá de ti yo en este caso uso equilibrio en este deck para poder tener sí o sí un monstruo una carta de magia y una carta de trampa ya que tengo seis de cada una y ocho monstruos así que aseguro tener un monstruo una carta de magia y una carta de trampa en mis manos siempre pero aquí cada quien usa al gusto casi todos usan equilibrio nada más que algunos usan menos cartas de trampa algunos nada más usaban este tres cartas de trampa por ejemplo y puras cartas de magia destructivas o de negación yo aquí recomendaría tener también controladores ya que son muy buenos como siempre nada más que yo por si las dudas pues siempre pongo cartas de negación porque a mí me gusta tener cartas de negación así que si ahí ya depende de ti lo único importante del deck de alienígenas son los tres guerreros los tres telépatas uno o dos señores uno o cero de estos los tres los tres de aparatos recomendatorios uno o dos renacimientos y un rayo lava cerebro así que ya con eso ya es suficiente todo lo demás lo puedes cambiar a tu gusto y ahora sí vamos al siguiente deck el siguiente deck tal vez a muchos no les agrade porque es muy barato pero bueno por eso mismo también es que lo estoy diciendo porque es muy popular ahorita es el deck de los silvanos necesariamente yo no tengo completo por eso es que ven algunas cartas que no deberían de ir por ahí pero bueno el deck de silvanos pues prácticamente es destruirle a tu oponente tirando tus propias cartas al cementerio y así puedan activar sus efectos destruirle todo el campo y luego ya poder convocar a tus monstruos poderosos y atacarlo y GG bueno aquí la habilidad puede ser la que tú quieras la verdad muchos lo usan con reiniciar otros prefieren no usar reiniciar por el hecho de que revelan que son silvanos pero pues es muy obvio que eres silvano si nada colocas un monstruo en modo defensa y no colocas nada boca abajo así que pues de todas maneras reiniciar pues da igual pero sí este para silvanos necesitas mínimo yo creo que dos de los mushrambos o mushongo mushongo porque este es uno de los buscadores principales o sea este es uno de los que puede tirar cinco cartas a tu cementerio y aparte cada una de esas cartas pues puede activar sus efectos y aparte que quieres también destruir sus cartas de magia y trampa así que es muy buena si tienes pues tres tres yo creo que sería lo ideal pero pues si no tienes tres mínimo dos si no tienes dos no puedo usar este deck así como yo no tengo dos así que no puedo usar este deck pero bueno nada más en sustitución le puse pues mercaders pero la verdad es que no va tan bien o sea nada más mercaders es para poder hacer un deck OTK igual hay unas personas que lo usan con el césped más verde que es una carta del cambio de cartas y pues con el césped más verde y con el mercader pues ya aseguras tener mínimo una de esas y ya tirar algunas de tus monstruos silvanos igual también otra opción que puedes meter al deck silvanos son plantas locas de atras ya que como vas a tener muchas cartas en tu cementerio pues plantas locas de atras te va a aumentar tu ataque y prácticamente va a ser GG en un solo turno también tengo cartas para pues asegurarme en caso de que no tengas como un Mushrambo es uno de los que vas a poner en defensa pues vas a tener un Mushrambo menos entonces nada más poder destruir una o dos cartas de magia y trampa así que por eso también puse el Hora Tornado que es de la misma caja yo creo que con una o dos es más que suficiente, no necesitas tres igual en sustitución, Fletchizante Hechizo también puede ser muy bueno y bueno creo que esas son las únicas opciones para los decks de silvanos considero que tres amantes de la rosa son muy importantes este es del cambio de cartas ya que este te permite convocar de modo especial a tus monstruos ah una carta que se me olvidó fue la zanahoria la zanahoria también es muy buena meter tres yo creo también de hecho ya con eso ya puedo quitarle a los mercaderes y ya la zanahoria es muy buena ya puedes meter a los tres de estos y quitarle una o dos cartas de magia y listo ¿por qué? porque la zanahoria también es una convocación especial simplemente tiras una carta de tu mano que sea planta por ejemplo la materia rosa ya puedes regresarlo del cementerio al campo y ya una vez que la materia rosa este en el cementerio ya puedes convocar de modo especial a tu arbolito por ejemplo o a tu guardia, guardiroble también guardiroble es muy buena ya que puedes regresar cuando es tirada al cementerio por el efecto de una excavación pues puedes regresar una carta al deck eso te asegura que no se te acaben tus cartas del deck entonces es muy buena en caso de que también uses al mercader es otra, es una muy buena carta a meter así que sí y bueno para los que están preguntando oye ¿y cómo, cómo peleo contra estas cartas? pues simplemente cartas que nieguen a los monstruos de efecto como ira divina ira divina déjenme ver si está por aquí a más fácil le voy a poner cartas de contra efecto ya que es una carta de contra efecto así que sí o sí puedes negar el efecto contra efecto ops perfecto ah, ¿dónde estás ira divina? aquí está, ira divina lo malo es que es una carta UR y que necesitas descartar una carta este, ira divina es buena contra los decks de silvano ya que niegas el efecto ya con negarle un efecto ya silvano se fue así que ira divina es buena también tenemos el cáliz prohibido déjame poner el prohibido cáliz prohibido aumenta hacia el ataque del monstruo pero niega sus efectos es muy buena esta carta es de Servant of Kings es de la misma caja que sale las paredes de irrupciones así que si tienes paredes muy posiblemente también tengas uno o dos cáliz prohibidos yo no más tengo uno pero bueno ah, creo que se me olvidó decir de dónde sale la otra carta la de contra efecto eh, divina y la divina sale en Acries Rage y bueno, también era de la Selection Box pero bueno, si los que no no estuvieron en la Selection Box pues ni modo, no? Acries Rage pero sí, esas son las opciones que hay para el deck de silvanos como dije la habilidad puede ser la que tú quieras la verdad yo recomendaría reiniciar pero ahí tú puedes poner lo que gustes pero bueno, ahora sí vámonos a el siguiente deck el siguiente deck es también uno de mis favoritos es el de los imanes los Magnet Warriors y bueno, desgraciadamente este sí es un poco más caro por el hecho de que necesitas una placa Gaia pero bueno, eso también es una opción y también hay muchas versiones de este deck yo antes lo usaba con la habilidad de Bones que era directo a la tumba y lo que hacía era también poner tormentas para ir con la misma con el mismo campo o sea, poder destruir mi campo y poder destruir cartas de magia y trampa el objetivo de este deck es prácticamente convocar a tus monstruos poderosos que son Valkyrion y Placa de Gaia una vez que los convocas prácticamente tu oponente no puede hacer nada más que sus cartas de magia y trampa así que por eso usaba tormenta para destruir las cartas de magia y trampa y así poderle atacar directamente pero también la otra opción que estoy poniendo aquí es usar cartas como frites ante hechizo o como por ejemplo el Hora Tornado para poderle regresar sus cartas de magia y trampa y así asegurarte tu ataque entonces yo aquí estoy usando por ejemplo Reiniciar para poder asegurarme una de mis cartas ya sea Delta o ya sea el único Electromagnético que tenemos en el juego en este momento que es una de las mejores cartas del deck pero si las cartas que si necesitas si o si son los 3 Deltas el único Electromagnético que tenemos en el juego 3 Betas y mínimo un Gamma bueno aquí hay varias personas que no llevan el Gamma yo lo pongo porque tengo la muy buena suerte de siempre robar mis monstruos aun cuando estoy tirándolos al cementerio así que por eso pongo un monstruo extra para que aun cuando lo estés robando tenga objetivos para tirarlos y bueno como dije todas las demás cartas ya sea que lleves Felicia Santichizo o lleves Hola Tornado o lleves Tormentas en caso de que pongas directo a la tumba también es una buena opción ya que tus monstruos son más poderosos y bueno así ya no son sobrepasados por casi todo así que es una muy buena muy buena opción y bueno también otra carta muy importante es renacimientos poderosos yo creo que dos es importante para poder estar regresando a tus monstruos y así poder seguir usando sus efectos pues casi siempre lo que hago yo es mi combo es Delta tiro a Beta Electromagnético seteo un renacimiento en el trono de mi oponente lo uso para revivir a este saco el otro a mi mano y luego uso el efecto de este para sacar el tercer Delta al campo y listo ya con eso ya estoy seteado para convocar a mi Valkirior en el segundo turno en el segundo de mis turnos así que es muy muy bueno ya que se acelera demasiado el deck convocas a un monstruo muy poderoso en muy poco tiempo y aparte con Brecha Antichizo o con Hola Tornado puedes ya negarle las cartas de tu oponente o con Tormenta puedes negar las cartas a tu oponente entonces es muy bueno y también con Tormenta por si usas el directo a la tumba pues puedes aprovechar tus renacimientos poderosos que ya estarán ahí estorbándote así que es muy buena y bueno esa es una opción todas las demás cartas las puedes cambiar por lo que tú quieras y bueno otra opción para este deck es también usar el césped muchos usan el césped a mi no me gusta esta versión por el hecho de que siento que dependes mucho de la suerte entonces por eso yo uso mejor esta versión que nada son 20 cartitas la del césped pues obviamente tienes que poner 40 cartas digo 30 cartas perdón este y lo que usan es otros dos Valkirions o sea por si se te tira un Valkirion no hay problema puedes tener otros dos en el deck o en tu mano y también varias copias de Alfa y Gamma para que si o si se tiren al cementerio y si o si cuando se tire un Delta se pueda convocar un Valkirion así que es es una opción que tienes y bueno como dije Gaia Gaia Placa Gaia es la única carta UR es la única carta que es difícil de conseguir pero pues igual si no quieres ponerla pues puedes no ponerla pero es una muy buena carta como opción en caso de que tu Valkirion ya haya caído pero bueno ahora seguimos con el siguiente deck este siguiente deck es uno de los decks más baratos y claro también por eso mismo tampoco está tanto en el Meta ya estuvo en la temporada pasada precisamente estuvo muy poderoso bueno en la temporada en que salió creo que fue hace dos temporadas no me acuerdo el final de hace dos temporadas y el principio de la anterior temporada y es el deck de Arobrus aquí si puedes usar lo que tú quieras este como como habilidad yo uso reiniciar simplemente para asegurarme de tener un monstruito puedes poner más amantes de las rosas si quieres y también más bergamotas si quieres pero lo que sí son las jazmín ya que te ayudan a robar y tienen muy buena defensa así que es una muy buena carta y también otra cosa que sí es la romero ya que tiene mil 8 de ataque y también te ayuda a poner a los monstruos de tu oponente en modo defensa y otra carta que si necesitas tres copias es jardín del Arobrus ya que es la que te permite subir tu vida te permite activar los efectos prácticamente de tus de tus monstruos entonces es muy 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 buena y todo lo demás ya es lo que tú quieras también puedes meter una de las cartas SR del de los tickets que es la arquera 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 de la rosa puede ser una muy buena opción ya que niegas cartas de trampa de tu oponente así que es buena opción es una buena carta para meterlo en caso de que pues necesites otra cartita por ahí yo por ejemplo también pongo escudo de ordenador simplemente para siempre tener más puntos de vida que mi oponente y bueno también pues de la misma caja que escudo de ordenador es para disrupción así que pues la pongo también puedes poner renacimientos poderosos lo que lo que tú gustes la verdad es que las cartas de magia de trampa aquí sí son versátiles y los monstruos igual como dije puedes poner más amatas de la rosa puedes poner más arrujas bergamotas así que sí este es uno de los decks más baratos por el hecho de que son puras cartas del cambio de cartas cambio de cartas cambio de cartas cambio de cartas todo el cambio de cartas este es de ticket entonces este es el lugar del cambio de cartas osea lo esencial es del cambio de cartas y todo lo demás lo que tú puedes cambiar ya es tu opción por eso es que este deck es el más barato pero también como dije no es tan usado en estos momentos pero aún así en la copa KC te pueden ayudar muchísimo especialmente si te esperas unos dos días tres días para que todos todos los que tengan ballenas y cosas así pasen a la siguiente ronda y ya tú te olvides de ellos y ya nada más en los últimos días pues ya puedes pasar fácilmente con este deck también y bueno el último deck no lo voy a mostrar ya que la verdad es que este tipo de decks tiene muchas caras prácticamente es como un arquetipo bueno no es nuestro arquetipo pues pero pero si hay muchas versiones así que no no puedo poner una en pantalla además porque no me gusta entonces pero bueno es una opción free to play y es los decks sidas los decks sidas se pueden usar como tú quieras puede usar el templo del ojo de la mente con con yami yugi y su robo del destino lo que acá siempre usan los decks sidas son los lava golems masivo morfos paredes disrupciones cosas así para simplemente negar las cartas de tu oponente o sea impedir que puedan atacar o impedir que puedan hacer algo y también hacerle daño 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 constantemente así que pues eso no lo voy a poner pero pues es la séptima opción es el último deck que les iría a recomendar pero bueno ahí ya dependerá de ustedes que es lo que usen pero bueno eso sería todo por mi parte muchas gracias por ver este vídeo espero que les haya servido para ahorita que va a comenzar la copa KC recuerden compartirlo porque si a ustedes les sirve puede que a algunos amigos también les sirva así que no olviden dejarle like al vídeo y tampoco no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima bye bye